Amigos y amigas, muy pero muy buena tarde a todos, feliz día de andar aquí en esta tienda que se ha vuelto una de mis favoritas. Les digo que vengo y encuentro tantas cosas bonitas aquí, miren, miren, miren esto que me acabo de encontrar aquí, es un relojito de Disney, tiene un corazoncito, ah no, no es un corazoncito, son las orejitas de Mickey y luego tiene la llavecita, este es así, bien bonito, agarraderas así en negro, tiene brillitos en la parte de adentro, sale a 17 dólares, como la ven. Y aquí está este otro que viene en este librito, bien bonito, dice Disney 100 y miren ese, este está perfecto como para alguien que no le gusta mucho lo flashy, porque tiene poquito, pero poquito brillo y es todo. Qué bonito, ¿verdad? Para un regalito, el cumpleaños de alguien, están perfectos. Uno de los pitufos, están bien baratos estos, no le envío el precio por ninguna parte, pero están súper, súper baratos. Esta me gusta la cajita, single necklace de Nicole Miller en 6 dólares, tiene todo eso. ¿Y qué es esto? Aretitos en forma de corazón en 6 dólares también, 10 dólares por este, el color me gusta. Y miren este otro color también, está bien hermoso, en 10 dólares. Esto es de Nicole Miller, qué bellos. Estos salen, yo creo gratis porque no le veo el precio. Otro de Nine West, bien bonito. Y tienen un poquito de todo, aquí tienen unos aretitos de Disney. Miren eso, 8 dólares por este. A ver, vamos a asomarnos hasta abajo, que a veces en la parte de abajo están escondidas las cosas buenas. En bolsitas vaciaron, miren eso. Quedó barrida la tienda. Pensé que era una coach, me emocioné. Esta es de la marca Tommy, y luego aquí la tienen en este otro color. Bien bonitas las dos. Salen a 23 dólares. Mírenlas bien, porque en un ratito ya no van a estar aquí. Luego aquí tienen esta, de 30 dólares, cruza sobre el cuerpo. Les digo que no van a estar aquí, mis amigas, porque vieron qué rápido se desaparece todo de los anaqueles. Esta sale a 33 dólares. Trae el monedero, cierra el centro, dos compartimentos a los lados. Tommy Hilfiger. Esta está igual como la bolsita Crossbody que les enseñé el otro día a 25 dólares. Nada más que la otra era más grana. Esta es de 40 dólares. La corre es así, pero siento que le hace falta el monederito. Aquí tienen las carteritas, que son así, de Stimatic. Salen a 15 dólares. Abre de aquí, espacio aquí. Y luego el cierre este, en este bello color, y luego en este otro. Están bonitas las dos. Miren, en grande. Muñequerita. Y esta sale a 15 dólares. Es así. Ahí tienen unas cuantas con brillitos. Ah, esta otra Stimaren también está bonita. Me imagino que va a ser de los 15 dólares también. Sí, sí lo es. Más muñequeritas. Aquí está esta de brillitos. Es un tarjetero. 11 por este. De esta marca. Aeropostal. 7 dólares por esta. Miren cómo es la agarradera. Ya que andamos aquí cerquitas de los zapatos, vamos a mirar a ver qué tienen. Y si no, pues, le seguimos adelante. Creo que aquí tienen unos cuantos huarachitos. Que ahorita ni se antojan. Está tan frío. Sale a 15 dólares. Y son de la marca Sketchers. Miren qué bonitos. En blanco. Eso sí que me imagino que esto se va a ensuciar bien rápido. Y luego estas Clarks en 8. 27 dólares. Creo que estas ya se las mostré el otro día. Estas en rosaditos, tan bonitas. Son de 15 dólares. Y son Olivia Miller. Las bebé ya las habíamos mirado, ¿verdad? Otras con brillitos. Y son Rock Candy. En 15 dólares. Estos Náutica también, preciosos. Estos salen a 20 dólares. Y a ver si hay otros. O es la misma cosa. Tiene como telita en la parte trasera en un color navy. Estos están bonitos. Pumas. En 8 y medio. Y son de 40 dólares. Son así. Bien hermosos. Son de 40 dólares. Y parece que estos son Steam Maggiens. Miren. Bastante plataforma. Y sí. Estos son en tamaño 8. Todos los días traen cosas nuevas. Y ahorita andan sacando lo que llegó ahorita, ahorita en la mañana. En tamaño 7. Con sus perlitas ahí al frente. 15 por esas. Secas. 10 con brillos. Otros que creo que van a ser Pumas. Con bastante color también. Y estos son de 40 dólares. Miren estos de la marca Steam Maggiens. En 8 y medio. Salen a 37 dólares. Bien bonitos. Con dorado. De la marca U.S. Polo. 20 dólares por ellos. 9 West. Son así. Y salen a 28 dólares. Se vendieron los dorados. Es muy poco lo que he encontrado. No pensé que se iban a vender. Pero bueno. Es que estos son los colores que se usan en esta temporada. ¿Verdad? ¿Qué es esto? De la marca True Religion. Qué diferente. Son en 7 y medio. Son así bien, pero bien coloridos. Miren eso. 28 dólares por ellos. También estos están preciosos. 25 dólares. De la marca Sketchers. Y dice Golf. En 9 y medio. Son así. Para irnos de golf, mis amigas. Con los maridos. A ver, algo enrosadito aquí. En 35 dólares. Son tamaño 5. Y son pumas. Miren, aquí ando en la sección de vestidos. Tienen algunos con lentejuela. Este es así. Y es de la marca Nenet Lapor. Sale a solo 23 dólares. Dice que es tamaño 12. Uno con florecitas. En 9 dólares. Nada más que este no se antoja ahorita. Porque está bien frío. Y este es tela súper, súper delgadita. Es veraniento, pues. En tamaño 4 de la marca Calvin. Tiene su capita. Va a ser corto. Sale a 35 dólares. Un vestidito de mezclilla en 10 dólares. Este creo que es en extra pequeño. Camisero de la marca Old Navy. Para andar bien cómodas en casa. Me gusta el color. Este es de 8 dólares. Otro para señorita. 5 dólares solamente. Y si es un pedacito de tela. Así que sí los vale. 10 dólares por este. Miren la manguita de la parte de arriba. O el strap. Este ya lo miramos. De esta marca. En tamaño 6. Sale a 25 dólares. Tiene esta capita. En la parte de encima. Y así es de la parte de abajo. 10 dólares por este. En color fuchsia. Va a ser cortito. Y pegadito al cuerpo. Este sale a 23 dólares. De Stella & Julie. Y es así. Una camiseta. Aquí está otro de lentejuela. Que es de 20 dólares. Este está bonito, ¿verdad? Miren. Como es. Bien pero bien largo. Y con cierre. En la parte trasera. Chauvin en tamaño 4. De 30 dólares. Otro de Stella & Julie. Que es así. 15 dólares por el. Y este dice que es en tamaño 6. Uy, este está bonito. Aunque siento como que va a estar. Un poquito incómodo. Por la tela. Se siente muy dura. 17 dólares por este. Este otro ya rebajado. A 14 dólares. Si se fijan que está un poquito vacío. 15 dólares por este. Pero de tal manera. Se encuentran cositas bonitas aquí y allá. Algo en rojo. De la marca Chauvin. Esta tela es diferente. Completamente diferente. De lo que estoy acostumbrada. En esta marca. 40 dólares por él. Otro de la marca Chauvin. Otro de la marca Chauvin. Es de la marca Stella & Julie. En tamaño 4. Y es así. Calvin. De tamaño 14. 30 dólares por este. Es así. Precio original de él. 90 dólares. La marca BB. En 30 dólares. Este que es. En tamaño 1X. Larguísimo. Y aquí está. Este de 19. Ah no. Es 18. Miren cómo es. Nada más que la tela. Está súper delgadita. Se siente muy. Muy no de buena calidad. Para una apuesta está bien. Pero creo que no les va a durar más. 14. En 35 dólares. De la marca Chauvin. Este es de Shelby Palmer. Y sale a 20 dólares. Si tienen uno que otro bonito. ¿Verdad? Este color me gusta. En tamaño 6. Igual que Chauvin. 25 dólares. Creo que hay más Chauvin. Que cualquier otra marca. Otro. 30 dólares. En tamaño 14. Este es de 15. Claro. Ya sabemos que nos demarca. En cuanto miramos ese precio. Bueno mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Es un placer traerlas aquí siempre. Hasta la próxima. Adiós.